Fue inaugurado durante este fin de semana con la presencia del gobernador de Santander, el alcalde de Barranca Bermeca y la policía del Magdalena Medio, el parque del barrio Pueblo Nuevo. El mandatario Alfonso El Hach entregó detalles de la jornada. Porque trabajamos en conjunto, incluso más allá de los recursos de quién son, cómo se pusieron, esta es una labor de un gobierno que trabaja de la mano, gobernación, alcaldía en muchos temas. El desarrollo está en la capacidad que tengamos lo público y la comunidad de trabajar e interactuar, incluso el sector privado, porque lo que queremos ahora es que todos los parques tengan una actividad también privada en la que una persona pueda tener un emprendimiento y organizarlo dentro de cada parque y se convierta en una opción de trabajo, pero también una opción de cuidar el parque, de mantenerlo. El concejal John Jairo García González, conocido como Papo, exaltó la labor de la administración distrital y aseguró que en la ciudad se seguirán realizando más obras de este tipo. Y es una obra que todos los habitantes, no solamente de este sector, sino de toda la comuna lo estamos esperando. Hoy aplaudo esta obra de nuestro alcalde, sé lo comprometido que no solamente está con el distrito y no con la comuna número dos, decirle a todos los habitantes de la comuna número dos que esta comuna también tiene muchas necesidades, que se ven, que una beca estudiantil, que un subsidio de vivienda. Entonces, aquí estamos, desde el consejo, trabajando mancomunadamente con el gobierno para decirle a la comuna dos que, como esta obra, vienen muchas obras más. Vecinos del sector agradecieron la intervención de este espacio para su recreación e hicieron un llamado de atención para que se cuide el parque y no se arrojen basuras en él. Es atractivo porque conserva lo natural, está bien arborizado, el sector es muy seguro, le metieron unas buenas atracciones, pues esto viene de satisfacción lo que le están haciendo con el parque. El parque no tenía actividad a ninguna hora del día, hoy tú puedes ver que la gente viene en la mañana, viene a mediodía, viene en la tarde, en la noche hay muchísima afluencia al parque. La gente no deposite los heces de los perros o el que venga deambulando por ahí traiga los desperdicios, no solamente de nosotros que vivimos aquí alrededor, sino de todos los que llegan porque hace uso de él y es un bien para nosotros, un bienestar para el porvenir de nosotros que son nuestros hijos. La comunidad de este sector esperó por 20 años para que este espacio fuera intervenido con nuevos atractivos para los niños y adultos de esta zona de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.